Por la información que hasta hoy, en este momento, nosotros tenemos, oficial, es muy mezquina para la provincia de La Pampa. Una de las obras que quedó bajo esta reglamentación es el acueducto Santa Rosa Pico. Ya la empresa ha tomado algo más de personal, no mucho más, porque quedan con niveles de certificaciones muy bajos. Que es una UTI, la CPC, la UTI, ¿no? Después quedó una obra de cloacas que todavía no ha comenzado, que es en Catreló, ¿no? Y después queda la ruta, creo que es la 152, que va de Algarrobo el Águila al Puente Dique de 25 de Mayo. Pero no en su total, diríamos, totalidad de la ruta, sino más o menos la mitad de la ruta, que vendría a ser de Puelen, un poco más para allá, ahí hasta 25 de Mayo el Puente Dique. Que esa está la empresa más que vial en la actualidad trabajando, y bueno, sería una de las tres prioridades que quedaron para la provincia de La Pampa. Después lo demás, como dijo, escuché que el señor Gobernador estaba haciendo los trámites para ver, ¿viste?, de si todo lo que es el tema de vivienda, o sea, parte de vivienda social, quedó en la provincia, pero bueno, había quedado porque las empresas habían licitado en su momento para no perder el cupo, y después tuvieron que llegar a un acuerdo, indudablemente, con el gobierno provincial, y son las 280 que se comienzan. Pero eso ya con fondos provinciales, y ya sin pasar por nación, ¿no? Y después quedarían los PROCREAR, que bueno, hasta ahora se están haciendo los trámites, según lo que yo escuché por los medios, y las reuniones que hemos tenido con el Gobernador, y con las empresas, a donde se está esperando que la cartera esa, Nación, haga un acuerdo con provincia y las transfiera. De la manera que está trabajando hoy lo que es la obra del acueducto, es una, diríamos, va a pasar mucho tiempo para que llegue o se complemente esa obra. El avance de obra anteriormente era más o menos de mil metros por día, o un poco más, mil quinientos, y hoy están autorizados más o menos, por decirte, dos kilómetros por mes. Hoy por hoy está trabajando con unas doce, quince personas, creo que van a tomar unas quince o quince personas más, lo cual haría un cupo de treinta, que antes de ese cupo estaba en un solo frente, ante esa obra y va a contener más o menos unos ciento cincuenta trabajadores contando los frentes, nada más. ¿Qué afectación en general va a tener, digamos, para los trabajadores pompeanos del sector, digo, esta implementación de la ley base con respecto a la obra pública? Para la provincia de La Pampa, creo, este va a ser el inconveniente, diríamos, con las obras que por ahí las empresas no quieren tomar, o el sector privado no quiere tomar, digamos. Si tiene que venir a hacer una empresa, los alteos y la ruta 35, diríamos, en la provincia de La Pampa, si le va a interesar, porque por más que le den la posibilidad de decir, bueno, mirá, vamos a concesionar, vamos a cobrar peaje, las empresas no tienen recupero suficiente, diríamos, en un determinado tiempo. Acá hay que hablar de la inversión y del recupero que va a haber de esa inversión cuando está la parte privada. Pero después para hacer vivienda va a ser muy difícil, para que vengan a hacer viviendas a la provincia de La Pampa, salvo que vos a una empresa le des un cupo de, no sé, de 4.000 viviendas y digas, distribuidas en la provincia, más vale concentrada, y bueno, y asegurés con coparticipación o algo, diríamos, esas inversiones.